Amigos, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros en una emisión más de Fútbol Gourmet, transmitiendo desde Vete a la Burger, aquí en la colonia San Javier. Y bueno, pues hoy vamos a cenar una pizza, la pizza se llama Liro Siza. De champiñón, Paco. Liro Siza con champiñones. Salami con champiñones. Salami con champiñones. Bueno, pues, aparte de que está muy rico, pepperoni o salami con champiñones, ya saben, ya saben que aquí en Vete a la Burger no nada más son hamburguesas, también tienen pizzas, tienen alitas y tienen asados. La verdad es que está muy, muy completo. Me da mucho gusto saludar a mis amigos y compañeros del programa. Primero las damas, Andrea Montemayor, romántico del fútbol que ya se apareció con un diente nuevo, pero ya anda por aquí. Y Ramoncito Rodolfo y las redes sociales. Andreita, buenas noches, ¿cómo estás? Bien, gracias Paco, muy contenta que ya por fin nos acompaña otra vez el romántico. Y bueno, muy contenta de estar aquí nuevamente desde Vete a la Burger, porque, híjole, la verdad es que cenamos espectacular, Paco. La semana pasada fue una pizza de enchiladas verdes, ¿verdad? De enchiladas. Muy rica y la de hoy debe de estar igual o mejor. Alex Hernández Piña, romántico del fútbol. Mi querido Alex, ¿cómo estás? Buenas noches. Paco, ya después de aventarnos seis meses de pandemia. La pandemia. Todavía está la pandemia. Bueno, todavía, pero ya este, digamos que en semáforo naranja nos permite estar aquí con todos. Un ratito así es. Nuestros amigos y bueno, platicar de lo que más nos gusta. Y bueno, preparándonos para la rica birria que vamos a cenar el sábado en la noche. Normal. Ese va a ser el tema romántico. Vamos a platicar del Clásico Nacional y un poquito de gallos que qué bien están jugando. Ramosito Rudolph y las redes sociales. ¿Cómo estás, Ramosito? Buenas noches. Muy bien, feliz y contento de estar con todos ustedes, de poder platicar y convivir en esta mesa con grandes amigos y poder estar con este tiempo ya que nos lo permite este semáforo naranja para poder platicar de lo que nos apasiona, que es el fútbol. Efectivamente, llegamos por medio de Facebook Live con ustedes, gracias a INTC, Internet sin Cables, que es la mejor calidad que hay en Internet. Y muchas gracias a Betela Burger por ser patrocinador oficial de Fútbol Gourmet y de Ultra Sport. El tema de hoy, el tema de hoy es que fin de semana viene el Clásico Nacional, América en contra de Chivas, en un torneo atípico totalmente. Primero, porque no va a haber personas en el estadio. Al no haber personas en el estadio, venía oyendo la entrevista que le estaban haciendo a Fernando Quirarte, un clásico, también un central clásico de las Chivas, en donde argumentaba algo, algo que tiene razón. Que él ve un clásico sin identidad de jugadores, no como antes, que ahora es tanta la compra y venta de los jugadores, que el problema es que ya no tienen ni amor por la camiseta. No era como antes de las jornadas, de los torneos de 38 jornadas y una final, que se llevaba casi un año. Que ahora pues en un torneo nada más un chavo no quiere ya jugar o se quiere ir a otro equipo y lo mismo cambia, de aquí se va el Mazatlán y del Mazatlán regresa Pumas. Y en parte tiene algo, algo de razón. Pero vámonos por partes. América, Chivas. Andrea, favorito. A mí me gustaría que pierda el América, Paco. Eso te gustaría, pero favorito. Chivas. 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 Romántico. El América va a ser siempre favorito contra quien sea, Paco. ¿Para qué preguntar? Chivas. No, no. Bueno, lo que pasa es que dentro de ese torneo atípico, no nada más porque no hay gente, han sido equipos muy irregulares. No hablo de América y de Chivas, sino de todo el torneo. Han dado sorpresas, por ejemplo, quién esperaba de Gallos cuando empezaba el torneo, por ejemplo, hablando de Gallos, que fuera a ser el torneo que está haciendo. No nada más en lo futbolístico, ganarle a los equipos grandes, empatar con el Mazatlán del local, ir a perder con Atlas. Y, por ejemplo, América, si bien es cierto, no está jugando bien y las individualidades lo están sacando, tiene buenos resultados, pero no ha sido el América de otras temporadas. Bueno, pero por lo menos Chivas ya no está al final de la tabla como en las dos temporadas anteriores. Es el tema que, uy, Chivas está igual hasta que llega Bucetich. ¿Cuántos problemas no ha tenido Chivas de Guadalajara en tratar de encontrar una regularidad? Es la realidad. Por eso se torna muy interesante el partido del fin de semana, porque dentro de dos equipos que normalmente juegan bien al fútbol, sobre todo el América de Chivas últimamente no ha jugado bien, seguramente... Seis tornó sin calificar. Por eso, seguramente. No, por eso lo aclaro. Seis. Lo aclaro. Ya con Bucetich esta historia va a cambiar de Chivas. Bueno, ya si con dos en la liguilla no calificas, Paco, estás en el hoyo. No, bueno, Bucetich. Hay que reconocerle que Bucetich es Bucetich. Romántico. Pero siempre y cuando no le amarran las manos. Porque vimos en el caso de los fiesteros que tuvo hace dos semanas Chivas, no tuvo mucho control sobre los castigos, no tuvo control sobre el grupo. Pero vamos por partes. El América ha tenido sus bemoles esta temporada. Paco, muchas lesiones. Ha estado lesionado, sí, pero también trae una campaña en contra del Piojo Herrera en redes sociales. Hay muchos que ya están en contra del Piojo, que dicen que nada más está por individualidades. Paco, mientras el patrón esté contento con él. Yo no sé, claro. Pues el que le paga, ¿no? A fin de cuentas el que le paga. Y obviamente cuando lo firmaron, Herrera dijo, yo quiero ser como Ferguson. No, cabrón, pues yo también con ese sueldo quiero ser como Ferguson, quedarme ahí y que me compren a los jugadores. Mira, el América no está jugando bien. No está jugando bien. Pero también hay que decir, pierdes a Irvar, güey. Pierdes ahorita a Bruno Valdés. Tienes que cambiar tu esquema de cuatro a cinco. Roger Martínez viene. No, no, Roger Martínez es un cero a la izquierda, es un bulto. Pero viene de una lesión. Pero es un burtopaco, es un tipo que nunca ha jugado nada aquí en México. Pero es un muy jugador romántico. Giovanni lesionado. Pero Giovanni, fíjate, Giovanni se esperaba más de Giovanni. No, no ha habido absolutamente Giovanni. Cuando le ves juntando, en el clásico anterior viene la lesión con el pollo briseño. Así es. Cuando empezaba a empezar a dar golpes de calidad de Giovanni. Entonces, por eso es mi pregunta, ¿qué podemos esperar? Mira, ya llegó. Hola, Isma, con la pizza. Hola, Isma, buenas noches. ¿Cómo están? Bienvenidos. Llegaron las pizzas y ahí vienen los shots de tequila del 15 de septiembre. Para festejar con Ultrasport. Para seguir festejando. ¡Fuénse a la burger en Ultrasport! Híjole, bueno. ¿Qué tal Andréita? ¿Y con la manita, va? Claro. Eso. O sea, así se comen las pizzas. Bueno, ahorita le entramos o ya de una vez. No, que nos diga el romántico primero. No, no, no. Cuéntanos, cuéntanos. Un torneo regular. Lo que pasa es que la pizza fría no sabe igual. No, adelante, adelante ustedes. Lleguenle. Dale, dale. Dale, dale. Porque como ahora ya no los podemos salvar, iba yo a agarrarla así para darles a todos, pero no creo que les parezca mucho. Entonces, mejor ya ahorita la higiene está toda la... Ramoncito ya empezó a aventar plantas para un lado. Sí, yo, yo aquí acomodando todo para empezar. Esta pizza es la Lirus Siza a base de salami, tiene salami, champiñones y cebolla, cebolla asada. ¿No quieren ustedes, David? Vengan, por favor. ¡Órale! Tráiganse un platito a ver. Porque Ramonza hay hambre, ¿eh? Sí, ven, David, porque no se van a arrepentir. Aquí, no, órale. Sí, irregular. O sea, no irregular va a ser un partido, híjole, yo creo que sí genera expectativa. No creo genera expectativa porque es un equipo, es el clásico nacional, pero con los equipos... No hay público, Paco. No hay público y vienen muy regulares en su rendimiento los dos equipos. Pero que viene a punta Ramon, también Chivas, cinco o seis... Mira, la parte de la América es la defensiva. ¿La de Cogón? Porque es la mejor ofensiva del torneo. Bueno, sí, es ese. Pero recibe muchos goles en América. O sea, casi es gol por partido. Y si no fuera por Ochoa, que está teniendo un temporadón, tendría un déficit menos. O no hubiera sacado tantos partidos. Por ejemplo, con Mazatlán. Ochoa es básico para que el América colgue el cero en el primer tiempo. Después el América ofensivamente mete tres. Cierto. Pero la parte del América es la parte defensiva. Ahora, ¿Bucetix va a salir a atacar al América? No creo. No, bueno, primero Bucetix y lo sabemos porque lo tuvimos aquí mucho tiempo. Independientemente de los resultados que ya había tenido Bucetix, él sí es el técnico viejo que primero para el equipo bien atrás. Y lo solidifica atrás. Y que ya ahorita ya se dio un orden, al menos, de Chivas, en la parte de la defensa. Gracias. ¿No ha sido en serio? No, salud. Ay, caramba. Métanle. El rando 15 de septiembre con Cura Sport. Gracias, Isma. ¿Qué es este kilo? Es un tequilita de la casa. ¿Cómo que no te llegó el olor o qué, Paco? Un tequilita, un plata. Gracias. El año 2014. Muchas gracias. Muchas gracias, buen provecho. Bueno, estamos en Vete a la Burger. Salud, dice Andrea. ¿Por qué? Bueno, dice bolsitos. Gracias, Isma. Muchas gracias, Isma. Están en casa. Gracias. No se pierdan. Venir aquí está delicioso. Muy rico y bueno, ya ven cómo los van a atender. Aparte, nuestro buen amigo Ismael, amigo de toda la vida en las canchas, déjenme decirles que es un tipazo de persona y gran. Sí, sí, es una gran persona. Yo lo vi, pero en las canchas de Americano todavía alcanzamos a tocar algo del tema la semana pasada. Pero íbamos a lo del tema de Chivas. Chivas. Me gustaría entrar en detalles ahorita con el Romántico. ¿Cómo ves a Ochoa? Ha venido mucha presión. En un gran nivel. Fíjate que yo personalmente siento que ha quedado en un pequeño bache. Sigue siendo el mejor portero mexicano, sin lugar a dudas. Pero creo que la presión que ha recibido de otros, del sector de la afición, creo que le ha estado afectando también. A Memo está curtido en esas líneas. Mira, ha tenido los goles de Gallos, te podría decir que es de los únicos goles que sí se pudo haber comido, pero ha tenido unas actuaciones con unas atajadas impresionantes, impresionantes, que estamos acostumbrados a que Memo las haga. Exacto. Pero si las hiciera Corona, ahorita Talavera, los estarían magnificando. Pero Ochoa se ha vivido con la presión de que nació en el América y es odiado por la mitad del país. Ahora nos vamos a enfrente. Portero de Chivas. Bueno, no sabemos quién vaya a parar. Ya ven que aún ha estado rotando. No, pues es que sentó a Rodríguez por errores y ahora sale Budiño y comete un error. Yo quiero pensar que había hablado con ellos y le había dicho, me voy a los errores. Sé que regresa Toño. Eso es un motivo. Me voy a los errores. El técnico antiguo es, tienes un error, te siento. Y va en otro. Y si el otro no tiene errores, ahí se queda titular. No ha funcionado a los equipos. Entonces, vamos a ver cómo está en la portería. Yo creo que sí, el América es infinitamente superior. Con todo el respeto para Budiño y Toño Rodríguez. Pero Ochoa... Más de los dos. Los dos juntos no le llegan ni a la cintura. Es un arquerazo. Pero sí veo mucha debilidad en el América, sobre todo en la parte de abajo. O sea, la defensa ha sido... Le ha batallado mucho a Ochoa Herrera en esta temporada. Pero lo que es de media cancha para adelante, cualquiera te puede meter un gol. El América es un equipo muy potente. Y lo que le ha faltado a Chivas es ser contundente. Precisamente porque ya con Bucetich empezaron a manejar mejor el balón. Los tiempos fueron mejores. La posición del balón fue mucho mejor para Chivas. Pero llegaban y no son contundentes. ¿De qué te sirve traer el balón a los pies y tenerlo de los 90 minutos, 60, 70? Si no vas a ser contundente. Entonces, la verdad es que se ve un clásico parejo. Pero ojalá, ojalá, y sea un clásico con muchos golpes. Lo importante es que haya muchos golpes. Bueno, eso es lo que el aficionado esperaría. Como los cuatro que le metieron aquí a la América. ¿Por ejemplo? Más o menos, no. Bueno, pero el te romántico decir, pero se van a comer cuatro las Chivas ahora, ¿no? No, digo, por mí se van a comer siete, ocho. No, no va a ser tan fácil hacerle gol las Chivas. Bucetich no para el equipo bien atrás, saltando por el contragolpe. Sí, porque aparte son los jugadores que tiene adelante. Tiene Antuna, tiene a Alexis Vega. El Piojo sabe que atrás está muy débil. Sí, yo creo que por ahí se va. Y también va a tirar un poquito el equipo atrás. Va a ser un equipo, un partido muy trabado en medio de acá. Se va a ir con línea de cinco el Piojo, yo creo. Sí, seguramente. Porque sabes que Alexis Vega sí te hace un gol en cualquier momento, el Conejo Brizol está llegando bien detrás. Yo creo que van a tirarle a llenar de mediocampistas. América no creo que vaya a recalar su juego en la defensa, porque sabe que es el punto flaco. Yo creo que va a meter más mediocampistas para topar. O puede jugar con cuatro atrás y cinco medios. O queda en un 0-0. ¿De plano? No, no, no. Porque Piojo trae mucha presión, porque aparte pierdes este. La semana es que entra el cruz azul. Cualquiera de los dos se queda feliz con un empate. Y la siguiente semana es Pumas. O sea, le vienen tres clásicos seguidos. Y donde no saque punto de ninguna, entonces al patrón sí le va a empezar a hacer cosquillas. Se enoja. Se va a enojar el patrón. Sí, claro. Y la afición, te digo que ya trae la verdad, trae mucha presión. Y vienen Pumas y Pumas, está imparable. Mira, esa es una cuestión de la vieja guardia de Antonio Carlos Santos. Dicen que está atrás de todo eso, con ese hashtag. Yo quiero pensar que sí es Antonio Carlos Santos, pero Antonio Carlos Santos no le entra a es güey. O sea, pero la verdad no. Te metes y sí es. Es la vieja guardia. Así es nuestra tendencia. Pero es la vieja guardia de Antonio Carlos Santos. Te digo, Adel Chávez, Carlos Reynoso. Pero esos güeyes, ¿qué le dicen? ¡En la magia del poder! Que él es la magia del poder. Yo creo que en este momento no hay un técnico ideal para la América que el Piojo Herrera. Claro. Yo he coincido con él. No, el Piojo Herrera está hecho para la América. Esa es la realidad. La crisis de la América es estar en tercer lugar. Ahorita. ¿Está en cuarto, no? Bueno, tercero, cuarto. Pero esa es su crisis. Pues sí, pero lo decía el otro día en una entrevista a Iván Zamorano, que jugó en América. Dice, es que desde que tú llegas a la América es lo primero que te dicen. Y dice, Iván, yo venía del Inter de Milán y venía del Real Madrid. Lo primero que te dice, aquí tienes que ser campeón, ¿eh? Te lo advertimos. Si no, y no había todavía firmado. Si no les digo, no vamos a ser campeón. Y el Piojo Herrera lo reafirma en cada entrevista. Aquí yo, a mí no me sirve perder una final. Así es. Yo tengo que entregar títulos. Así es. Y él sabe dónde está parado. Por eso mismo, creo que es el ideal. Ya cuando lo declara alguien como Iván Zamorano, que jugó, donde jugó, en los niveles que jugó, y dice, lo que pasa es que no había firmado. Y se puede decir que no, sí, no, pues yo vengo a ser campeón. Ya después de firmar, si hubiera firmado, les hubiera dicho, pues ser campeón es bien complicado, ¿no? Como en cualquier equipo, en cualquier liga. Oye, en cualquier torneo romántico, en la española y en todo. Ahí había un Piojo que también venía con presión de ser campeón, el Piojo López, y que aquí probó las melas del campeonato y se fue encantado, porque también llegó con esa misma situación. Mucha expectativa, la verdad es que hay mucha expectativa para el próximo fin de semana. ¿Qué horas? A las 9 de la noche. ¿El domingo? No, sábado. El sábado. Es doble cartelera, a las 7 te pones con tu pichita aquí de vete a la burger. Con los gallos tigres y después te encadenas ya con chivas. ¿Gallos juega de local o va a Monterrey? Muy bien. Va a visitar. Tenemos bastantes comentarios, muchas gracias. Dan Chobu nos dice, saludos a Alejandro. Daniel Pacheco, saludos a mi buena Alex Piña. Y bien dicho, este sábado habrá vuelo. Javier Arias, saludos a todos, en especial a la niña Andrea. Salvador Álvarez nos manda varios. Saludos amigos y arriba a las chivas y váyanse a la burger. Ochoa se come de a 4. Y romántico que sea imparcial, Ochoa anda bajón. Gerardo Juárez, uff, checa los ojos que le echaron a esa pizza de luz de a todos, en especial al romántico. Y nos dice Salvador Álvarez, los pollos tienen miedo. Los pollos. Los pollos tienen miedo. Pero estamos hablando de la América, ¿no? De los gallos. No, los gallos, los gallos juegan bien. Este salón con León también, un clásico. Ese es el otro tema. Tenemos otro de Carlos Carrillo López. Saludos a mi Paco y su equipo, ya se extrañaron sus buenos comentarios. Muchas gracias Carlitos, muchas gracias por estarnos sintonizando. Bueno, y pronto va a estar con nosotros, ¿no? David, había quedado Carlos de haber de venir. Pues que venga próximamente. Invitado, Carlitos, con mucho gusto. ¿Sabes quién es Carlos Carrillo? Romántico, que el que nos llevó a León cuando estábamos en el campo, a transmitir desde León. Desde allá, la pajarera esa. Yo por eso pedí cancha ese día. Él estaba a nivel cancha romántico. El fútbol allá en el Nou Camp, allá en León, estuvimos. Gracias a Carlitos Carrillo, productor de, en ese tiempo, AYM Sports. Estaba para Sky, ¿te acuerdas? Romántica. Así es. Una época muy bonita esa de haber estado yendo a León. Bueno, entonces, América gana. Para ti, Andrea, tú pudiste, ya dijiste que empata. América empata en este. Es que no, no es que quiera. No, obviamente, para mí América gana 2-1. Tú, bueno. Tú, Andrea. Yo creo que cualquiera de los dos técnicos se van contentos con un empatito. Un empatito. Tú, Ramón. Híjole, yo creo que América gana 2-0. América gana 2-0. Pues vamos a esperar. Va a estar bueno el partido. La verdad va a estar bueno porque siempre genera mucha expectativa. Mucha expectativa. Todo puede pasar. El balón tiene que rodar. La pelota siempre se tiene que jugar. En un torneo muy atípico. Sin gente, en las tribunas, bueno, sin afición. En las tribunas. Dos equipos muy irregulares en este torneo. No nada más estos dos equipos. Y quiero pensar que menos irregular todavía la América. Que siempre ha estado en la parte alta de la tabla. Pero ahora, Chivas, después de venir de dos torneos horribles. Horribles, pero seis torneos horribles. Bueno, pero los últimos estuvieron todavía más tristes. Sí, bueno. Pero ahora llega ya Bucetich. Un técnico que tiene mucha experiencia. Un técnico que sabe parar los equipos. Y sabe sacarle jugo a cada uno de los jugadores. Para mí, después de Miguel Herrera, es el mejor técnico mexicano. Yo creo que sí, son los dos mejores técnicos. Hablando de nacionalidad, ¿no? Sí, de nacionalidad como mexicano. Sí, porque el Tuca hay que reconocer el que no nos guste como jugador. El Tuca no quiere decir que nadie ha dado resultados. ¿Cuántos, cuántos? Ya ha sido, ¿qué? Cinco veces campeón en México. Siete. Siete, imagínense, nada más. Pero es aburrido. Pero totalmente Bucetich llega a un equipo que creo yo que no es el idóneo para él. Tristemente están metidos en cuestiones extracancha. La directiva con Ricardo Peláez es incisiva. No tiene tanto control sobre tu grupo. Yo creo que es la primera vez que Bucetich dirige un equipo con presión. Porque aunque dirige a Tigres y dirige a Monterrey, son equipos que la presión es mediática allá en Nuevo León. Pero acá es en todo el país. Pero yo creo que la presión que te genera un equipo en Regiolandia es muchísimo mayor que la que te puede generar un Chivas o un América. No, no, no. Porque la presión es concentrada. No, no, no. No, por favor. O sea, al final la afición de Chivas de América está llena de mucha gente de Villamelona. Hay que reconocerlo. Hay una gente, hay mucha gente que es conocedora. Una cosa es que la afición de Monterrey se llama más pasional. Sí, claro. Pero la presión mediática que te genera Guadalajara y América a nivel nacional, a nivel también Estados Unidos, o sea, Monterrey y Tigres, sí, allá en su Regiolandia son la presión. Pero te vienes a Cuernavaca, ¿quién habla de Monterrey o de Tigres? Aquí va a Bucetich, le exigen en Monterrey, le exigen en Tijuana, le exigen en Chihuahua. Igual que al Piojo le van a exigir en todos lados. Claro, yo creo que todavía menos que Chivas, como perfil que dice Ramón, que buscaba a Bucetich, y en el equipo donde nunca ni él mismo tampoco se lo imaginó, va a haber estado aquí en Querétaro. Un equipo que la verdad dice, ¿a qué aspiro yo con Querétaro cuando lo juega una contratación? No, aquí era ganar más o perder menos. Pues por eso les puso la tarifa que le puso y por eso ganó, y ganó mucho dinero, ¿sí me entiendes? O sea, pero la verdad sacó, no, y aparte le sacó contra la directiva que no le contaba. Sacó agua de las piedras Bucetich aquí, o sea, esa es la verdad. Híjole, eso es decir mucho él, la verdad. No, pues es que nunca le contrataron los jugadores, que él quiso, Ramón, ya lo había platicado infinidad de veces. Él tenía mucho que ganar en Querétaro y poco que perder. No, 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 a ver, no, a ver, a ver, a ver, Ramón, él no tenía nada que ganar, el señor ya venía ganado y era un técnico triunfador, o sea, no tenía nada absolutamente, es más, tenía mucho que perder porque el equipo no estaba ni armado, no sabía qué tipo de directiva tenía, aparte en la primera temporada, ¿quién era el presidente? ¿te acuerdas? La temporada, el calaco, el calaco no le compró un solo jugador de los que pidió. Pero le trajo a Romandinho. No, bueno, se lo trajo Grupo Imagen por efectos de marketing. No, pero eso es a lo que yo me refiero, o sea, si tú llegas y le dices, ¿sabes qué? Yo hice jugar al Querétaro, así, llegar a una final, cosa que no ha hecho ningún otro técnico, que ha hecho ganar un campeonato oficial de primera división a Galles como es la Copa MX, eso es ganar, porque estás haciendo, estás haciéndolo con un equipo que no lo da. Lo interesante, volviendo al clásico, es el hecho que vamos a ver a los dos mejores campeones con los cafés de Cleveland, para como de entrada. Por eso. O la bengalía, saludos a los que están viendo el partido. La realidad es que yo creo que Bucetich se arriesgó mucho viniendo a Querétaro. A Laura que dijo, yo quiero ganar tanto lejón, que sí, dijo, bueno, pues ya me lo van a pagar, me quedo, ¿no? Dijo, le tenemos un montón de comentarios, que quieren participar el día de hoy. Vámonos. Isco Martín del Campo, saludos amigos, qué gusto verlos. Saludos. Carlos Estrada Ávila, Guacala Las Chivas, Federico Plaza nos dice que va a ser un empate. ¿En qué pizzería están? Estamos en Beta a la Burger. No es pizzería, es Beta a la Burger. Isco Martín del Campo, objetivamente gana América por un gol, de acuerdo con Paco, terriblemente regulares, pero era de esperarse este torneo en todos los equipos. Ahora más que nunca hay que calificar como sea y llegar a bien a la liguilla. Federico Plaza, ¿qué piensa en la convocatoria de la selección mexicana? ¿Cómo van a los jugadores que convocó Martino? Carlos Estrada Ávila, ¿no subestiman a Querétaro? ¿Cómo ves Ramón? Defienden a... Pues mira, es un equipo que está en formación y que ha pasado por muchísimas transformaciones este equipo de Bayesda. A estas alturas yo a Bayes le daba tres puntos para como... Todo uno. Para mí está siendo un torneo espectacular. No, y lo que jugó contra León la semana pasada, jugó, ya le había dado vuelta el resultado, un minuto ochenta, pero ahí se dan cuenta y lo... Hemos tocado ese punto, pero... No, y lo comentamos, el hecho, ¿sabes qué? Te das cuenta de Alex Diego, el que no saber manejar partidos. Ya le había dado vuelta, mete el camión atrás, mete hasta el aguador, avienta a todos atrás. No, de veras, y llévate los tres puntos. No, no le di tiempo, los dos goles cayeron en menos de treinta segundos. Por eso, pero Betel es que quiso jugar igual. Ya le había dado vuelta emocional y anímicamente atrás arriba. No, ya cuando va el 2-1, mis cambios, meto los cinco que tengo, los que me faltan atrás. Estábamos festejando casi, ¿verdad, Rojo? Sí, estábamos ahí. Es que fue un partido bien trabado contra el equipo junto con Cruz Azul, que mejor está jugando en México. León y Cruz Azul son los equipos que mejor están jugando. Nos dice Carlos Estrada, ah, no manches, Rudolf, ya, un golpe de autoridad en la mesa, huevo el clásico, hasta cuando hablan de otros equipos también subestimando al gallo. Carlitos, Carlitos. Hay que reconocer la situación en la que estamos, pero está haciendo mucho con poco. A ver, Carlitos, Carlitos, con todo el respeto, ¿tú crees que vamos a hablar del gallo Tigre, güey? O sea, ¿quién va a ver al gallo Tigre, Carlitos? Bueno, la ciudad la va a ver, yo también la voy a ver. No, yo también. Vamos, en esta mesa lo vamos a ver, Paco. Se empalma con el clásico. A ver, este, se empalma con el clásico y le van a estar metiendo para llegar al clásico ya. Yo no sé qué es eso, Paco. Contentos, pero la verdad es que Gallos jugando bien y bonito va a ir a una plaza a jugar contra el equipo que más feo juega. Juega más feo el Tuca con ese equipo que Palencia con el Mazatlán. Mazatlán sale siquiera a ganar. Porque jugadores tienen el Tigre. Por eso es lo que da coraje, por eso es lo que da coraje. Entonces, ver Gallos contra Tigres va a ser como ver al Morelia contra el Correcaminos en la liga de expansión. Si las ganas me alcanzan, voy a ver el clásico, pero yo sí voy a ver el Gallos Tigres. No, yo no sé, no, y de aquí de Querétaro todos vamos a ver al Gallos Tigres, pero te da tiempo de bajar a prepararte. Yo voy a poner en una tele uno y en la otra otro. No, no, pero es que... No, es una de las siete por las nueve. ¿Para qué necesidad? Sí, Andréita. Bueno, lo que puedes hacer tú que vives cerca, irse allá por el otro lado de la ciudad, ¿va a estar tan bueno el partido de Gallos Tigres que puede salirte de tu casa y venirte por una hamburguesa a San Javier y regresar? ¿Y van a ser 0-0? ¿Y van a seguir 0-0? Mira, Gallos tiene gol, Gallos tiene gol, Gallos tiene gol, pero cuando te enfrentas a Tuca, es dormir el partido. Gallos tiene gol si lo encuentras, y no, ¿cómo le pasó a Julio León? Llevaba 80 minutos, unos 75, que nada más no lo encontraba, y no lo encontraba, y no lo encontraba. Juega el contragolpe, Alex Diego está jugando al contragolpe, porque se pulve de rápido el otro chavito, los extranjeros. Pero es lo mismo que hace Tuca. No, pero el Tuca la libera. Aquí es lo interesante, vamos a ver de qué está realmente hecho Gallos, y cómo va a jugar Tigres frente a un Gallos que se juega completamente a contragolpe. Mira, el Tigres no juega al contragolpe porque si le agarra aquí no lo puede meter, si le agarra Guiñac la puede meter, si le agarra Quiñones la puede meter, de media a quien... Precisamente, por eso, cuando cualquiera se roba el balón, ya se fue para el otro lado, y cualquiera te lo hace. El problema es que no regresa. Alex Diego, yo creo que lo que aprendió en el partido contra León del manejo, tiene que empezarlo a aplicar ahora con Tigres, porque es un equipo muy potente de Tigres, que lo que no ha hecho en seis partidos, que perdió cinco, acaba de ganar 2-0 apenas, venía a perder cinco. ¿Qué empató? ¿Qué empató? Tigres en los partidos, malos en los partidos. Bueno, no ganaba, pero cuando no ganaba, no se vaya a descoser contra Gallos metiendo goles en los que no metió en los partidos. Al final vamos a ver al técnico más experimentado que tiene la Liga, con el novato, Con el que menos experiencia tiene. Y del que no se espera nada, por eso les ha dado sorpresas, ¿no? Si ahorita hubiera premios al entrenador del año como los deportes en Estados Unidos, ahorita yo te afirmo que es al equipo. Ah, claro. Ha hecho de verdad mucho con esta capacidad que tiene y este desconocimiento que tienen los demás técnicos también de su trabajo. Saludos. Saludos a Chucho Galdes, muy buen amigo que nos está viendo también. Dice que se ve muy buena la pizza y que las hamburguesas hay que meterla a ver. Tienes que venir, Chucho, con tu esposa acá frente a San Javier está. Vete a la Burger para que vean qué buenas hamburguesas hay, de veras. Qué buenas. Y las pizzas en la mera esquina de Vete a la Burger las pueden pedir también para llevar. ¿Qué tenemos? ¿Qué nos tenemos romántico? También te están escribiendo. Si, los que no conocen Vete a la Burger les recomiendo que vayan a sus redes sociales y vean las fotos. Se los prometo que se les va a antojar todo. ¿Qué tal está la pizza? Espectacular, Paco. Y acompañada con un tequila, pues ¿qué te digo, no? Claro, no, pero ya escribió el niño Javier. Es el niño Javier, ¿no? Claro, el niño Javier. Es el Norteño Feliz. El Norteño Feliz. El Norteño es perfecto ahí ahorita. El Norteño Feliz. El Norteño muy feliz. A ver, vámonos, tenemos llamadas, así, o gente que nos ha hecho favores sintonizarnos. Nos dice Daniel Padilla, el sábado moja el toro Silveira. Esperemos que sí, después del castigo que vuelva. Nos dice también Carlos Estrada, que perdonen que se emociona con el gallo. Y saludos a Lluvia Huevets. Está bien, adelante. Todos los comentarios son bienvenidos. Sí, aquí no guardamos nada. Aquí todo lo decimos, no se preocupen. Aquí está la pizza, miren, están viendo la pizza, la Liru Siza a base de peperoni o salami. Salami, champiñones y cebollita. Y cebollita asada. Espectacular, 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 dice Andrea. Ya la probó. David Monterroyo, nuestro productor y su esposa también, ya se la acabaron. Quieren más, pero no hay más. Y eso fue todo por hoy y la noche, porque la dieta hoy está fuerte. ¿Va romántico? ¿Cómo va la dieta? De lujo. Eso, ven, chaval. Muy bien. Bueno, ahora sí, vámonos al tema de gallos para cerrar el programa de hoy. Habíamos planteado así, pero nos fuimos derivando un poquito a gallos. Entonces, vamos a esperar el clásico. Pero como bien lo apunta Alex Hernández, fin a las 7 de la noche, vamos a sintonizar para ver a gallos en contra de Tigres. Y que gallos, después de jugar y dar el partidazo que dio la semana pasada en contra de León, pues ojalá y siga jugando. Igual, seguramente porque es la idea futbolística de Alex Diego, los chavos están muy comprometidos, están jugando bien, están motivados. Y bueno, pues los resultados cuando se juega bien normalmente llegan. Desgraciadamente la semana pasada no se les dio, porque también el otro equipo juega y tiene grandes jugadores. No, Gigliotti que venía en Toluca fue el que les hizo, el que los vacunó al final. Pero bueno, vamos a esperar que saquen y hagan un partido. Ya sabíamos que iba a ser un partido muy complicado. Muy complicado, sí, contra León se sabía. Claro. Por eso la ilusión y por eso dolió a la hora que dices, ya lograron empatar y luego le dan la vuelta contra un equipazo. Dices, pues ya los tienen en la bolsa, faltan 10 minutos. Pero aparte son errores de falta de experiencia. De experiencia, así es. Y no también nada más del entrenador, sino... No, los defensas. Y Gigliotti saltó un pan bimbo a costado, el central, güey. O sea, cabrón no saltó nada, pues llegó Gigliotti y le metió la tela. No, y la tercera como le permite tirar el centro de Chapito Montes. No, era desde ya, no, y el Chapito desde ya. Por haberle dado un levantón, güey, a tres cuartos y frenas y tienes el camino atrás. Le tapa su pierna hábil para que se dé la vuelta. Por cierto, el Chapito Montes hoy hace una declaración, ¿no? Dice que no quiere volver a la selección hacia abajo. Y con justa razón tiene que ver a sus motivos. Paco digo, oye, yo no le diría nunca la selección. Pero él dice, si voy y no me mete ni en los interes cuadras, ¿a qué voy? No, aparte después de la lesión tan fuerte que tuvo antes del mundial, lo fractura. Y ahora que lo concentren como bien, dice, no, pero aparte dice, ¿a qué voy? No me motiva, la verdad es que con todo el respeto. Sí, pero su motivación es en la que ni en los interes cuadras, o sea, los 11 contra 11, los 22, no lo mete. Él es el número 23, es el que lo ve desde la esquina. Esa concentración es de 26 elementos. Sí, él lo ve desde la grada. Lo ve desde la grada, entonces, ¿a qué voy? Voy a perder el tiempo, mejor. Y siendo un gran jugador, ¿eh? Un gran jugador. Un gran jugador, o sea, le hubiera... La verdad es que es de los jugadores que trabajan mucho en la cancha y que no se ven tanto, pero bueno. Es un jugadorazo. Sí, pero bueno, pues decidió no ir a la selección y sus motivos tendrá y muy válido. Pero bueno, esperemos que Gallos ahora le haya servido el resultado y la experiencia en contra del León y que se traiga un buen resultado. ¿Cómo me gustaría que Gallos ganara en Tigres? Que fuera a ganarle en Tigres, que se los trajera 1-1-0. 1-0, 2-0. Mira, si Gallos gana 1-0 y luego la América 3-0, pues invitamos una de estas a los amigos. La rifamos. La rifamos. Ya que ya tienes la semana hecha, Romántico. Y al otro día los Broncos, a los Pacereros. Los Broncos, ah, pues ahorita, bueno, empezó la semana pasada. No me toques ese sound porque los taqueros no van a tener racha ganadora. Los taqueros andan como las chivas los 6 años anteriores. No han agarrado absolutamente nada. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más romántico? Nada. ¿Que dónde está Yaque? Que sin ella no vale la pena el guaca a las chivas. No sabemos tampoco. Nos gustaría saber lo mismo, pero... Mandamos una alerta... Pero le mandamos un salud. No, bueno, así sí se va a parecer ya que ahorita que digan salud. Hace 6 meses mandamos una alerta a Amber y todavía no la encontramos allá que se nos perdió ya que de plano, pero algún día. Algún día vendrá el programa y estará con nosotros y será cordialmente invitada. Adelante. Nos dice Edmo Bemo, nos dice saludos a Edgar Montes, Carlos Estradas, con que nos colemos en el lugar número 2, esta temporada es un éxito. Cuando se entra el Chapo Montes, en el tercer gol solo lo están viendo, está fundido el lateral. Coincido completamente. Está bien fácil, ¿no? En el 12 de 18 y los de abajo son... Pues fácil, fácil, lo creo, pregúntale al San Luis a ver si lo va a lograr. San Luis en la racha. En una de esas chivas, si cae en una racha, tampoco creo que lo vaya a lograr. No, chivas ya no va a caer en rachas, ¿eh? Chivas ya con Bustetito ya no cae en rachas. Yo lamentablemente sí creo que va a caer en rachas negativas. Buse no creo que eso dure en los chivas. Este es el pronóstico de Ramoncito. Es que Ramón lo quiere de regreso. Buse dura en todos los equipos, Ramón, si lo analizas, en todos los equipos dura 3 o 4 años. No se ha quedado en uno. Aquí no duró. Aquí duró 3 años. Aquí duró bastante. Aquí duró 3 años. En suma, en suma sí. Ah, en suma. En suma son como 3 y medio, casi 4. Sí, claro. En suma, pero la suma no duró nada. Se fue porque el calaco no le compraba jugadores, porque se enojaba con la directiva, pedía a dos delanteros, le traían un lateral derecho y uno porque eran los negocios del calaco. No, y en este caso se va porque simplemente no hay dinero en este equipo. Vean lo que duele, que se te vaya expulsado un jugador con Hugo Silveira. Estuvimos, no, estuvimos con Enrique Ramírez, que es compañero y amigo aquí de InterSport, y habló con los directivos y le di a otro Perry. Le dije que efectivamente no trae dinero. Esta directiva y este equipo no traen nada de dinero. Esperemos qué pasa con la venta y compra de jugadores ahora que está Don Greg Traylor atrás. Ahí viene Perry, ahorita ya viene a saludarnos Perry. Lo invocamos. Ahí viene, no, lo invocamos. Estábamos hablando del otro Perry y apareció este Perry. Ya llegó Perry, que viene Perry a promocionar Betty a la Burger, es la mascota oficial de Betty a la Burger. ¿Qué más tenemos? Nos dice Carlos Estrada y la cantera desperdiciada en Cholos. Esos Cholos tampoco lo levantan. Pásale Perry. Por eso creo que no está tan difícil. Ya llegó Perry. A Fran, San Luis, Cholos, todos están abajo. Salud, viene a decir salud. Me dijo el güero que les trajo un tequilita, estoy viendo allá. Vino. Con nuestros amigos de Perry y el güero y no le han dado ni uno. Vino, vino. Vino el güero, salud. Salud a todos que están allá. Salud a México, viva. Salud a México. Salud a México. ¿Cómo se le ha pasado? Viva, vete a la Burger. Excelente. Y la pizza, excelente también. Y muchos amigos de nosotros preguntando, ¿esta calle es Mariano Arista? ¿Qué es el número, Perry? Número 40, 44 y 42, estamos a sus órdenes. O sea, ya próximamente va a ser toda la cuadra. Toda la cuadra. Próximamente, vete a la Burger Street. Eso. Aquí frente a San Javier, Mariano Arista, frente a la preparatoria San Javier, está vete a la Burger, pero también se los digo, no se los voy a decir yo, se los va a decir Perry. ¿Qué más tenemos aparte de Burguesas, Perry? Pizzas, burgers, las ala madre, las alitas oficiales. Por cierto, romántico, bienvenido a tu casa. Gracias, hermano. Estos tequilitas es porque tú estás aquí también. Yo lo sé. Manténles largos en la casa, romántico. Ven más seguido, hermano, por favor. Toda la comunidad Marista, la Liga Española. No, pues muy contentos de que estén aquí nuevamente. Esta es su casa. El día de hoy le hicimos una pizza especial para todos ustedes, celebrar este mes patrio. Y triste porque perdió gallos. Sí, pero perdió jugando bien, mi querido Perry. Con la cabeza en alto. Te mandan saludos de la barbacoa Juan. Ah, saludos a mis amigos de Juan Mercado, claro que sí, de la Cruz. Ah, son de aquí, de la Cruz. Saludos. Nos estamos viendo. Todos buenos amigos. ¿Aquí te vas, Perry? Ya, muchas gracias. Un jalón al tequila, nada más, hombre. Otro más y ya. Un jalón al tequilita. No, ya me lo creo. Sí, no, no. A Ramón me lo dices dos veces. Bueno, Ramoncito, yo le di un jalón. No con el aire, nada más. Ahorita, pásame más tequilita, por favor, aquí para Ramoncito, Rudolf. No, ya aquí tiene. Que es bravo. Salud, salud, amigos. Y a los de la barbacoa Juan Mercado, ahí en el Mercado de la Cruz, buenos amigos. Saludos y gracias por sintonizarnos. Ahí está. No, ya está, ya está el otro. Ya me lo rellené. Gracias, gracias. Bueno. Unos pases mágicos. ¿Cuánto llevamos de programa, David? Pues no sé, Paco, pero quieren que toquemos el tema de la selección. Ah, de, bueno, vámonos rápidamente porque sí lo están pidiendo. La lista de la selección romántica. Claro. Paco, hay que recordar que son listas de miniciclos. Sí. Realmente, para las eliminatorias, creo que va a venir la carga pesada. Martín nos quiere ver, varios jugadores que andan bien ahorita. Entonces, esto es una, es para Costa Rica un partido que no es fecha FIFA. Entonces, hay. ¿Juegan en dónde, en Estados Unidos? No, creo que en el Azteca. ¿En el Azteca van a jugar? Sí, justamente. Igual, sin gente. Va a estar triste, sí, va a estar triste, sí. Entonces, son miniciclos, lo que le llama Martín o para conocer a los nuevos seleccionados. ¿Miniciclos de dos partidos? ¿Costa Rica nada más? No, no, no más es Costa Rica. No, no, solo partido porque yo no es fecha FIFA. Concentración de cinco días. Ajá. Es cosa muy, muy, muy rápida. Y este, y a fin de cuentas, cuando vengan los partidos de la eliminatoria, pues ya vendrán este, los, este, los Carlos, este, no, perdón. Este, Catito Porona, este Raúl Jiménez, este. Los de verdad. Los de verdad. ¿Qué va a pasar con Lainez, Ultrasport? Bueno, está Mauro Lainez, está convocado. Está convocado. Mauro está convocado de Tijuana y el otro chavo, Diego, está jugando bien porque Pellegrini lo está metiendo. Bueno, causó el gol La victoria del Betis el fin de semana Es que hizo rápido el tiro de esquina Se avivó y de ahí se generó el gol Lo vio en la repetición No, pero mientras tenga actividad Paco, y aparte Pellegrini es un tipo que Si no le aprendiste a Pellegrini No, pero también Pellegrini lo vio Y dijo, este chavo sí tiene cualidades Otro técnico no lo estaba juntando A los Leisnes les va a ir bien Hay que recordar que Pellegrini fue el que le dio la gran oportunidad A Quino en Villarreal Lo tenía jugando a buen nivel Creo que en el momento en que más alto estuvo Yo sí creo que a Diego le faltó un año más aquí Yo también lo creo No, aquí y aparte de aquí Tenía que haber sido a Holanda, no a España Primero a Holanda como el Tecatito a Portugal Estar en una liga que te exige menos Que está menos expuesta a la presión a nivel mundial Pero que sí es de verdad Como la de equipa Sabemos que lo hubiera, no existe Pero le hubiera tocado estar en un equipo Que peleó a Champions O sea, que estuvo peleando a Champions Bueno, volviendo al tema de la selección, amigos Pues nada más comentarles que bien lo comenta Alex Hernández Piña El romántico del fútbol Son miniciclos, el técnico quiere ver a los jugadores que están bien ahorita Y sobre todo en una temporada donde Lo volvemos a comentar En una temporada muy irregular en el fútbol Porque no han sido los equipos No han mantenido su nivel Entonces ver a los jugadores que andan bien Le puede aportar algo Como para él Seguramente Martino ya tiene su 11 o 12 seguros Y de ahí quiénes pueden venir a aportar Para cuando ya vengan las eliminatorias del mundial No hay que echar las campanas al vuelo También los medios de comunicación Yo creo que no hay que meter tanta presión Porque va a ser un partidito Va a ser una cáscara donde se tienen que mover varios chavos Y ver cuántos realmente se entregan En ese partido Como para que puedan tener otra oportunidad Yo creo que es lo importante en este tipo de partidos Y además Paco Creo que no sirve de mucho En el sentido de No hay presión No hay público Entonces No y aparte contra Costa Rica Pues qué presión también puede tener Costa Rica Entonces Yo creo que nada más Es una cascarita El palpar ahí Este Al jugador De cómo se desenvuelve en corto Pero sí en estos partidos Donde no hay presión Donde cuando tú juegas con la selección Pues tienes que tener un par de Pelotas bien puestas Para poder representar la selección No nada más En el Azteca O sea Ir a Centroamérica En las eliminatorias No cualquiera Aguanta la presión No Ahí es otra cosa De la presión del público De la afición Pero también de los árbitros Que son en contra Siempre contra México En Centroamérica Y Sudamérica Se ha jugado contra el arbitraje Pero bueno Hay que ver el partido Hay que ver Qué muchachos Pues se comprometen Con la selección Se muestran Y ver Martino A quien va a llevarse Un poquito después Para otra exhibición O otra Otra presentación De la selección Martino lo que anda buscando Es un par de laterales Más Para suplir los que tiene Para obtener Un recambio Y quien va a acompañar A Raúl En la delantera Porque no se ve quien Hay que esperar Javier anda muy Abajo No, no, el Chícharo Yo creo que ya no llega Ni al Mundial El Chícharo No, el Chícharo Ya es mucho dinero Está viviendo en Estados Unidos Está lesionando Ya cada rato Y luego rechaza Las oportunidades Así es Pero es campeón De la Copa Europea Campeones De la Europa League De la Europa League Estaba ahí registrado Entonces Y si el Sevilla Le gana al El Bayern La Supercopa O va a ser campeón De la Supercopa Pero hablando del tema Por ejemplo Del Chícharo ¿Cómo todo puede cambiar En un momento? Sobre todo con jugadores Como el Chícharo O este muchacho Jiménez Si el técnico Un día agarra un avión Y lo va a saludar A Los Ángeles Y le dice Te necesito Y quiero que te pongas de forma El Chícharo Se pone en forma En 15 días Sin ningún problema Javier es un tipo muy capaz Pero te acuerdas Que te lo dije La carrera de Javier Se va a acabar A los 31 o 32 años No más Es que no habrá para más Porque lo que hacía fuerte A Javier Es el pique corto Sí Y ahorita Y esa con la edad Es lo primero Lo primero que se pierde ¿No dices por experiencia? Claro No, pero aparte Independientemente de eso La condición de vida De él Fue cambiando Fue modificándose mucho Entre más dinero Empezó a tener Y luego ya tuvo Ya tuvo su pareja Tuvo su bebé Empezó todo a cambiar En su vida Y dijo Pues yo ya entro En una zona de confort Si bien en Estados Unidos Llegamos mucho más dinero Siete palos Siete palos verdes anuales Pues imagínate Siete millones de dólares Por cada año Pues yo creo que dices Y el pique corto Me vale madre La verdad El pique corto Ya Pero yo creo que si Javier Es inteligente Se ponen A tono En un mercado Como en Los Ángeles Y se convierte En una figura Medianamente mediática Que ya lo es Pero que empieza A dar resultados Con el equipo Ve lo que hizo Lo que hace Vela Lo que hace Vela Y te llegan Los ingresos más En mercadotec Lo que pasa es que Vela sí es un jugador Súper completo A comparación del Chicharo Pero Vela Bueno Vela está más preocupado Por los Lakers de Los Ángeles Se la pasa viendo Vázquez Molo Vela es un caso aparte Es un Javier de fútbol Pero el problema Perdón que te interrumpa El problema es que La MLS no te exige O sea es una liga ahí Donde pues vas a cascariar Y a ganar dinero Ya como para venir A nivel para una selección Lo único que lo puede motivar Es que Martino Se dé una vuelta a Los Ángeles Lo invite a comer Y que le diga Te necesito Ponte en forma Y ponte a jugar Pero tú crees que Martino Lo necesite para Como está jugando Raúl Jiménez No Para nada No yo te digo Para acompañar a Raúl Jiménez En un momento dado Para poderlo acompañar Con Chucky Jiménez Tenemos Paco No el Tecatito Yo quisiera ver al Tecate Pero el Tecate Está jugando a lateral No se te olvide Si pero está yendo mucho Lo está dejando ahí Porque saca dos contenciones Y uno de los contenciones Cuando el Tecate Anda allá en la banda Un contención Se está corriendo De lado Y es el que es un Y el Tecate Fue el mejor jugador Del libero Portuguesa No hay que quitarle el ojo Quiero ver al Tecate Adelante Con Con un 4-3-3 Imagínate ahí El Chucky Y Jiménez Así en media cancha El Tecate volando Y el Chucky también Hay que ver si Martínez Aquí tenemos unos comentarios Nos dice Viva la selección La base de las super chivas Y dice Lo que quieran Pero el máximo anotador De la selección Y a ver quién es el guapo Que lo supera Referiéndose al Chichero No, nadie le merita La carrera de Javier No, claro Y de verdad Es un jugador Que para mí Me llena mucho Y yo decía Que para mí Hubiera sido El ideal El ídolo ideal Para mis hijos O para mis sobrinos Porque es un tipo Que estuvo con familia Que siempre fue Muy respetuoso De su vida privada Que fue muy respetuoso De su trabajo Pero ahorita Vemos que Ha decaído su nivel La carrera de Javier Es impresionante O sea Nadie demerite Que a lo mejor Esté en un impas De conformidad O de confort Por así decirlo Y por eso Ha menguado Un poco Oye, tranquilidad O sea Ya es padre de familia Ya como que Pero los objetivos Son diferentes Quien demerite La carrera de Javier Tiene problemas En el cerebro O sea Sí, no, claro Creo que Creo que en esta mesa Nunca hemos atacado Al Chicharo En cuestión futbolística Siempre ha estado En el ojo del huracán Y siempre hemos dicho Que es un gran jugador Y que ha estado preparado Para los momentos Que le han tocado Ha estado En los mejores equipos Del mundo O sea Hay que reconocer No, en el América No, en el América No ha estado Ni estará Ni estará Pero bueno Vamos a defender Al Real Madrid Un tipo disciplinado Con mentalidad ganadora Muy corto De cualidades Físico-técnicas A comparación De otros jugadores Pero No se demerita Su esfuerzo Su profesionalismo Bien apunta Porque un arista Es la vida privada De los jugadores Y esa influye mucho En el desempeño Entre la cancha Y vaya que El Chicharo se cuidó Mientras estuvo en Europa Se cuidó al 100% Yo creo que llegó tarde Pero en la vida De Ferguson Si hubiera llegado 10 años antes En la vida de Ferguson Lo hubiera hecho Un superjugador Lo que le faltaba Técnicamente Porque a Ferguson Le gustaba mucho Como jugaba el Chicharo Y lo arropaba También Por eso empezó A notar en el Manchester Ya cuando llegó David Moyet Lo aventó en la banca El Chavo empezó A deambular Pero Pero a fin de cuentas Llegó al Madrid Y clavó un gol Importantísimo Para el Real Madrid En contra del Atlético De Madrid En una En una semifinal O sea El Chavo tuvo su mérito Cuando llega al Manchester Se encuentra Con un monster Que es Berbatov Que pareciera Que lo iba a mantener En la banca Y al revés Berbatov Terminó saliendo Hasta el Manchester United Pero porque Ferguson Le daba juego Como un técnico Cuando te mete Y te da minutos Tú sabes que ese nivel Paco Cuando llegas a ese tipo De nivel en el fútbol Europeo El que me digas El que me digas Tiene condiciones técnicas El que me digas Todo está en la confianza Que tú le des al jugador Y cómo te lleves Con el jugador Y cómo lo arropes También Si lo arropas Como técnico Y le das minutos Pues el Chavo Empieza a tener confianza Porque yo no concibo Por ejemplo Que el Chucky Lozano me digas Que no tiene cualidades Pero llega con Ancelotti Y volaba Cambian a Ancelotti Ponen a este Cavernícola Que no sabe fútbol Y lo pone Donde no rinde Y no se siente arropado Y no se siente cobijado Y ya estaba a punto De salir Que hubiera sido Lo mejor que le pudo Haber pasado al Chucky Y no lo dejó ir El mismo Gattuso El mismo Gattuso Dijo no Pero algo tendrá En la cabeza O algo O lo va a empezar a meter Le va a empezar a dar minutos Ya ahorita Ha jugado los dos partidos Previos de que empiece La Liga Italiana Y en los dos Ha notado El Chucky O sea El Chucky es un jugadorazo Le va a ir bien Le va a ir bien al Chucky Bueno El World Cup Donde Raúl Jiménez Lo eliminan hoy Un equipo de segunda división Se queda fuera de la Copa Por confiados Porque no metió Al cuadro titular Claro Ya cuando les dio vuelta Ya quiso Una muy buena oportunidad Para brillar Para todos los jugadores Y sobre todo Para el club Pero bueno Esperamos que este año Sea también Un muy buen año Para todos los mexicanos Rápidamente nada más Despedirnos de nuestros amigos De los que han Se han pronunciado en redes Muchas gracias Por estar con nosotros Vamos a saludar Arturo Torres José Robles Chabelo Chabelón Salvador García Rosy Coronel Y a mi señora madre Olga Padilla Que nos está viendo Carlos Roberto Tobar Y Julio César Martínez Que nos están viendo En este momento También Beto La Momia Ahí nos está viendo También saludos Saludos El comander Viejón Nos dice saludos Buenas noches a todos Ah bueno Nos dice también Por aquí se me perdió Bueno ya se nos fueron Y saludos a Norteño Feliz Y a Fer SP Mi esposa que nos está viendo Y a mi hija que nos están viendo Saludos Saludos Javier Arias El Norteño Feliz Hay que saludarlo Y ya vente Norteño Te la vas a pasar mejor Allá que aquí Que allá en Torreo Ya casi Aquí sería Vente a la Burger Vente a la Burger Vente a la Burger Vente a la Burger Muy bien Bueno pues estamos despidiendo La emisión de hoy Andrea Montemayor Muchísimas gracias Por haber estado Hoy en Vente a la Burger Gracias Paco Gracias a todos los que estuvieron Con nosotros Y acuérdense de checar Las redes de Vente a la Burger Porque Acuérdense de mí Se les va a antojar todo No y aparte Se antoja Y hay que venir por una Y se les va a seguir Antojando más Es cuestión de De probar Alex Hernández Hoy es la cena perfecta Para ver los partidos Del fin de semana El próximo fin de semana Sí es cierto Así es Es una buena idea De Andrea Montemayor Alex Hernández Piña Romántico Del fútbol Muchísimas gracias Por haber venido Paco Gracias por todo Si el sábado no se pierdan Va a haber birria Ale Ramoncito Arrudo Al fin de las redes sociales Gracias Ramón Por haber venido Al programa de hoy En Vente a la Burger Muchas gracias A todos ustedes Que nos estuvieron viendo Y espero que Que Gallo saque El resultado El próximo sábado Así es Gracias a nuestros patrocinadores Vente a la Burger Y el mejor internet Que hay ahorita en la región INTC La mejor calidad De imagen Y de sonido Gracias a INTC Que nos hace el favor También De patrocinar A David Monterrubio Nuestro productor Muchísimas gracias Su esposa Que hoy vino Había estado malilla De salud Pero también La semana pasada Todo el mundo estuvo enfermo Romántico Perdió un diente La señora estaba enferma Y Norteño Feliz Norteño Feliz Andaba delicado la panza Afectado de COVID Este Pero ya afortunadamente Todos Todos muy bien Y muchísimas gracias A Vente a la Burger Patrocinador oficial De De Fútbol Gourmet A Perry Perry Que es la mascota Aquí de De Vente a la Burger Que siempre nos acompaña Muchísimas gracias Pero Pero como siempre Gracias a usted Por favor Su atención Recuerden que tenemos Una cita Próximo jueves A las 8 de la noche Aquí en Facebook Live Vean nuestras redes sociales Métanse a Ultrasport QRO Pero también Métanse a las redes De Vente a la Burger Para que vean Toda la variedad De productos Que tienen Para ustedes Y su familia Yo soy Paco Morales Endel Y les deseo Que tengan una muy buena noche Pero un mejor Fin de semana Gracias Buenas noches Y que estén muy bien Gracias por ver el video